son los únicos pero alex lópez la tiene para la liga deportiva es ahora costado ya recibe perdón farro en corto dejando el esférico para los partidos para ratines cambia el juego la tienen lópez lópez va a enganchar se ahora la pelea marín llegaba a bryan ruiz la quitó barro sequeira la pelota para el cubano marcel ahora para bryant tiene espacio por la izquierda para dejar con johan venegas van tres al frente se mueve martínez también el centro que llega martínez tocó es salvatierra para bryant alex lópez alexis gato jugando la palabra ya en ruiz el capitán frente al área por arriba la plata cerca o línea final ataque de la liga diácalos martínez arriba con seguridad se quedó con teléfono y pone a correr alex lópez lópez con el servicio para martínez martínez va el contragolpe de la liga deportiva la presencia sigo martínez en esta área alonso atrás quien aparece aguilera 7 minutos minutos de la etapa complementaria ahora lópez johan venegas vuélvese al frente de la liga deportiva la colencia es buena en la acción tome martínez la tiene adrián alonso está en el área de que adrián metros centro ¡Gol! 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 ...injury or an ACL injury, but when you look at what 2020 was... ...Martino's cross inside the area and not fully dribbled by Miles Robinson and Montenegro... ...on the back foot again here... ...Martino's gets it on his right foot... ...Bellos on the ground... ...the cross comes in... ...and it's met with a defensive header... ...out of play by Bruno... ...is missing... ...they're putting up a fine here tonight... ...Montenegro... ...Martino's... ...Bellos just wide... ...he came in from that right... ...he goes to... ...Sandro Lopez who's... ...come across to try and help out Bello... ...that long range hit right into the hands of... ...Rocco Rios Novo... ...the youngster... ...seeds of possession... ...and be under pressure... ...and then on again... ...good cross towards that... ...Far post in it... ...Novo does well to hold on... ...the goalkeeper... ...good handling from the youngster... ...but if you get it done early enough... ...then it throws... ...off the defender... ...and then... ...you're able to be involved... ...good cross again... ...to that six-yard box... ...now for Atlanta United... ...and... ...the penalty area... ...not the same from the youngster... ...novo... ...just almost punched that one clear... ...Auricio Vargas... ...levanta el esférico... ...buscándola a Marcel... ...Hernández de cabeza... ...hacia atrás... ...Adrián Alonso Martínez... ...en corto para Aarón... ...Suárez puede buscar el disparo... ...prefiere otra vez a Martínez... ...tirooooooooo... ...que conduce la salida... ...se va moviendo Ascona... ...cantadísimo... ...estaba el pase... ...sí... ...la primera que toca Martínez... ...recibió la pared de Montenegro... ...Martínez ahora para... ...Leal... ...buen balón filtrado... ...Martínez al arco... ...respondió bien Baroni... ...la esperaba Montenegro en el medio... ...no la quiso tocar... ...Leal al arco... ...se le movió la pelota... ...claro que sí... ...en el fondo va manejando la pelota... ...Faerron... ...allí tocó con Gamboa... ...Martínez... ...sigue Martínez... ...buen balón filtrado... ...la paró y se le fue... ...Gamboa... ...Venga es el que le mete presión... ...Gamboa... ...regaló esa pelota... ...Venga tira un callito... ...se está quedando con... ...el balón... ...sáque de banda... ...tiene que ser para Costa Rica... ...rápido lo hace... ...el jugador... ...Adrián Martínez... ...ahí estaba leal... ...y ahora Costa Rica... ...que viene tocando... ...se tiró nada más... ...la salida... ...no... ...a late recovery there... ...David Ochoa... ...called into action... ...for the first... ...RSL players on the field... ...Erin Herrera... ...the right back... ...and Ochoa... ...the goalkeeper... ...of the five... ...RSL Academy... ...products... ...that are part of this roster... ...that pass... ...given away though... ...by Pineda... ...Faro... ...the other way... ...for Costa Rica... ...and... ...Fine's coming back there... ...didn't get a ton... ...on that one... ...what's gonna work out in the end... ...is that... ...Ochoa was able to at least... ...you're seeing Ferreira... ...dropping a little bit deeper... ...you're gonna have to see... ...Wingers start to come inside... ...a little bit... ...to open this game up... ...Pineda caught again... ...Pineda the mistake... ...and a chance for Costa Rica... ...the other way... ...flat trying to recover... ...Ochoa made the save... ...that was Alonso Martinez... ...long run for Smith... ...to try to get there... ...to the end of the ball... ...he just does... ...Lines defending... ...Smith inside now... ...for Martinez... ...three blue shirts... ...around him... ...Martinez... ...crossed... ...was blocked... ...by Pineda... ...another Costa Rica corner... ...holds it in a second time... ...she's got it... ...she's got it... ...he's got it... ...he's got it... ...the feet of... ...Roman... ...he's trying to play the outlet... ...the ball by Martinez... ...there... ...and he'll get it back... ...Ribaldes in the middle... ...and the Loyal... ...of Nashville SC... ...oh... ...we said Michel... ...couldn't lead the break... ...they back in now... ...and that was... ...the touch that was... ...from Martínez... ...and... ...the sliding recovery from Blair... ...and... ...ielgómesen... ...devuelve the... ...la... ...espera... ...en the... ...ibot... ...attention... ...viene el disparo... ...goo... 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 Los patrocinadores en Brenes, en Gredia y participan en el sorteo de dos Toyota Rush 2021. Viene la Liga, disparo. Entraiga por el centro para Marcelo Hernández, ahora con Bernal, Alex López. López Ovino al frente, toca bien para Martínez. Martínez con el centro abajo, disparo. ¡Gol de la Liga Deportiva, la Cualaxe! Por delante lo tiene Martínez, prefiere meter al medio, allí está Marcelo Hernández, buena pelota y viene el empate, viene el empate, el toque al medio, viene el empate, claro que sí! ¡Gol! ...parte del juego que desarrolla en el ataque del equipo de Santos. Viene Barlo, Marcel, abre para Martínez, abrió en tirón. Claro que pone a correr a Marcel, Marcel para Venegas, Venegas para Marcel, le da tira el cubano. Juega para Venegas, Venegas se extiende, llegó Martínez, tira gol. ¡Gol! 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 Gracias.